superficie del objeto escaneado tan uniformemente como sea posible. Las reflexiones se reducen al mínimo, haciendo que el Wide Tech 25 sea la elección perfecta para escanear objetos tridimensionales. La velocidad y la precisión del escáner son muy adecuadas para aplicaciones de control de calidad industrial. Las cámaras con sensores de imágenes por contacto garantizan una excelente calidad de imagen, la resolución óptica real de 1200 x 600 puntos por pulgada,